Muy buenas tardes, hoy es jueves 5 de noviembre de 2015, son las 2 de la tarde y prepárense porque vamos a pegar y ganar con Pega 3. Conocemos el primer número ganador y este es, muchísima suerte porque es 88, segundo número. Atentos, porque este es 31, tercer y último número ganador. Es el 94, repito una vez más, los tres números ganadores 88, 31 y 94. Ahora prepárense porque llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito es 6, segundo dígito 1, primer número premiado 61, a continuación el segundo número ganador, primer dígito 7, segundo dígito, muy atentos porque es 3, segundo número premiado 73, repito una vez más, los dos números seleccionados 61 y 73. Ahora acompáñenme porque haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Conozcamos rápidamente el primer dígito seleccionado. Y este 6, segundo dígito, es 3, número ganador de la diaria 63, su símbolo de sueños Coco, en el cuadro del cuerpo representado por el bíceps derecho, otros números relacionados 16 y 69, número ganador 63, Coco. Que tengan todos una linda tarde.